Miss California Miss California I just wanna know ya I just wanna do, 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 do with you Miss California I just wanna love ya I just wanna do, 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 do with you Tómame negreza, mueve tu cabeza Muévete negreza, toma mi cabeza Beso contigo, nuevo amor No me digas que yo perdo tu Tómame negreza, mueve tu cabeza Muévete negreza, toma mi cabeza Beso contigo, nuevo amor No me digas que yo perdo tu Muévete negreza, mueve tu cabeza No me digas que yo perdo tu cabeza Si ahora, mi creadora Siente mi aroma, na 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 Mueve tu cuerpo, ven